¿Cómo lo vio el equipo de Boca Juniors? Boca no perdía de local hacía muchos años, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Una alegría enorme, no se me dio en el partido anterior y venía con muchas ganas de hacer este gol y por suerte se me dio. ¿Lo vivieron como una revancha porque habían perdido dos puntos en el último minuto el fin de semana? Sí, como una revancha y también un partido para seguir mejorando y demás. ¿Qué viene ahora para Guayurquiza? Seguir entrenando, nos quedan bastantes partidos en el campeonato y seguir así. Gracias. Gracias a ustedes.